Hoy, en Trapa Guerrero, agradecer nuevamente al ciudadano presidente municipal, el amigo de todos ustedes, el licenciado Gilberto, Gilberto Solano. Vamos a brindarle un aplauso fuerte, la verdad, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos ya checando los últimos detallitos para iniciar. Luces, cámara, acción. Gracias por el aplauso. Estamos en el día del estudiante. La verdad, siéntanse contentos. En Puebla, quisiéramos tener que alguien nos celebrara el día del estudiante. Allá en Puebla no hay nada de esto. En Puebla estamos olvidados. La verdad, aquí en Guerrero, estamos asombrados. Cuántos regalos, cuánto, cuánto y cuánto apoyo a los estudiantes. La verdad, la mano arriba y el aplauso fuerte para el Honorable Ayuntamiento. Fuerte, Chihuahua, el aplauso. Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso. Quiero decirles que deben de sentirse contentos, agradecidos. Primero a Dios, luego a sus padres y luego al municipio del cual ustedes son ciudadanos estudiantes. Vamos a empezar, estamos checando nada más los últimos detalles, nada más la programación. Checando niveles de grabación. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Que me alcen la mano cuando ya estemos listos. Nos habían dicho que empezábamos a las once de la noche, por eso andábamos comiendo moscas. Pero bueno, nada más de los chance. Un minutito nada más. Mientras quiero oír el grito de todos los estudiantes, el grito chingón. ¿Ya se cansaron? Ay, carambas. Vamos a iniciar. Voy a pedir la atención, la mirada de todos ustedes a la pantalla. Bueno, antes de iniciar. Voy a pasar lista como si estuviéramos en la escuela. Hoy voy a pasar lista a ver si vinieron o no vinieron la gente, los estudiantes. ¿Dónde están nuestros amigos del CEBACH? Ah, nuestros amigos del CEBACH y ciento setenta y ocho. Ay, cabrestos. Nuestros amigos del CONALEP de Tlapa. Nuestros canales de la PREPA dos, once. Bien, dos. No los escucho. El colegio de bachilleres. Bueno, nuestros amigos del Ibero que también están presentes. La Ibero, el grito. Nuestros amigos del Tecnológico. Los amigos del CUPS. La Escuela Normal Regional. Bueno, a todos ustedes, buenas noches. Vamos a hacer una noche mágica. Vamos a hacer una noche diferente. Agradeciendo a todos y a todas su participación. El único compromiso que tienen es estudiar, estudiar y salir adelante. Y sacar adelante a Tlapa Guerrero. Vamos adelante. Vamos a empezar. Saludamos rápidamente, rápidamente a Juan Álvarez. La Escuela Juan Álvarez. ¿Dónde están la técnica siendo 32? La Sor Juana Inés. La Paz Vallejo. La Lázaro Cárdenas. Bueno, todos ustedes son únicos. Y esta noche, la atención de ustedes a la pantalla. Que a pantalla, aquí iniciamos. Buenas noches. La Lázaro Cárdenas. La Lázaro Cárdenas. La Lázaro Cárdenas. Para ser grande. Hay que crear. Se tiene que renovar. Evolucionado Fantasma Sonido fantasma Siempre actualizado en los tiempos modernos Teniendo como adjetivo su público Sonido fantasma Fantasma Su voz Su voz es la más significativa en todo el mundo La más conocida en todo el planeta Evolucionado Fantasma Dijendo huella En cada lugar donde se presenta Un talento nato para mover multitudes El inalcanzable Fantasma La ciudad de Puebla lo vio nacer Un talento único César Juárez César Juárez El padre y maestro Sonido fantasma 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 Te esperaré Sabes que te pego aquí Aquí Reconocido como toda una institución La música grabada El precio de la grandeza es La responsabilidad Bienvenidos al universo fantasmero Comenzamos Fantasma Fantasma Bienvenidos a Buenas Noches Lapa Vamos a iniciar y que todo el mundo se divierta Fantasma Para dar inicio Solamente quiero aclarar un detalle Quiero decirles Que no va a haber saludos para gangas Todos nosotros fuimos bautizados Tenemos un nombre Si alguien quiere un saludo Con todo el gusto les vamos a dedicar Cualquier canción Saludo Con su nombre Y si lo pasan en su celular Pónganlo con letra grande Porque ya no somos Ya no somos los jóvenes de hace 20 años